Trabajadores de una empresa contratada por la Comisión Federal de Electricidad realizan revisiones en las instalaciones eléctricas de casas y comercios en el centro de la ciudad con el fin de detectar consumos irregulares o robo de energía, mejor conocidos como diablitos. Los trabajadores quienes portan chalecos rojos, cascos y escaleras realizan las inspecciones desde el pasado fin de semana en diversas partes del puerto. En la zona centro se vio a trabajadores revisando las acometidas conexiones y medidores, verificando los consumos de comercios y predios particulares. Las revisiones llamaron la atención debido a que los trabajadores no portan identificaciones ni uniformes de la CFE, por lo que algunos comerciantes manifestaron su desconfianza en estas inspecciones. La vocera de la Comisión Federal de Electricidad en Yucatán, Laura Estrada, informó que estos chequeos son rutinarios y forman parte del protocolo de la paraestatal para la detección de consumos irregulares. La funcionaria explicó que estos trabajos están a cargo de empresas contratistas y señaló que los trabajadores tienen la obligación de avisar e informar de los trabajos que realizan en cada predio que visitan. El robo de energía eléctrica, como se sabe, es un delito establecido en el Código Penal Federal y contempla penas de cárcel de 3 a 10 años y cuantiosas multas.